Pues ya la camita, lista pa' dormir, ya con mi cremita, para relajar la piel. Pues ha sido día de relajación, de pelitos lavaditos para irse a la cama, a dormir. Pero lo que vale resaltar es que hay que cuidar la piel, ponerse sus cremitas en todos lados, pa' que amarre, pa' que esté durita. Vamos a pedir que Dios, nuestro Señor, nos abrace, nos proteja, nos llene de sus bendiciones, en esta noche de amor, pues así nos vamos a dormir. Gracias por ver el video.